Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en Chichen Itza un marcador de piedra de juego de pelota con una escritura jeroglífica maya. Descubren disco con jeroglíficos mayas en la zona arqueológica de Chichen Itza, en Yucatán. El objeto se trata de un marcador de piedra del juego de pelota que conserva aún su texto glifo completo. El hallazgo fue la zona conocida como Casa Colorada cerca del observatorio. Se trata de un marcador de juego de pelota y pues estuvo conmemorando un evento trascendental con personajes de importancia en el sitio. De tal manera que el último descubrimiento de escritura jeroglífica que se tiene y precisamente también esa en el grupo de la Casa Colorada se hizo hace poco más de 20 años. El disco mide 32.5 centímetros de diámetro por 9 centímetros de grosor, pesa cerca de 40 kilos, está compuesto por roca de origen sedimentario y en su inscripción destacan dos jugadores del juego de pelota maya. Se estima que corresponda al periodo clásico terminal entre finales de los años 800 y principios de los 900 después de Cristo. Es una presentación del juego de pelota pero más allá de cuando fue hecho por primera vez. Probablemente de las últimas etapas o de los últimos eventos del juego de pelota durante el clásico terminal y nosotros podemos ver personajes los cuales están bien asociados al gran juego de pelota de Chichen Itza. El disco encontrado contiene fechas, nombres y acciones que dejaron plasmados los antiguos habitantes de Chichen Itza. Resalta que se incrementa el corpus iconográfico del sitio de Chichen Itza y que realmente no es común encontrar este tipo de piezas que se asocian directamente al juego de pelota. Los investigadores del INAH seguirán trabajando en el marcador maya a fin de obtener más información y poder comprender la historia de la zona arqueológica de Chichen Itza. La pieza será expuesta en el nuevo museo que construyen en la zona. Con imágenes de Ángel Novello para Imagen Informó, Flor Castillo.